No salió el sonido, ¡qué pedo! ¿Cómo fue el grito? Es que se me metió un bicho asesino en el oído, ¿qué querés que hiciera? El grito de Arthur Wade Lo grabaste, ¿no? Sí Estamos en el año del Señor de 1207. Y aquí tenemos a este monje, que será conocido para la posteridad como Pere Abad, recogiendo por escrito las gestas que los junglares van recitando acerca de un héroe castellano. Y esas hazañas en boca de los trovadores irán creciendo en fama a lo largo y ancho de estos reinos. ¡Acercaos, amigos! ¡Acercaos! Y dejad que os cuente las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como un TIC campeón. Y para que esas palabras no caigan en el olvido, el monje se afana en recogerlas por escrito en un pergamino que, paradójicamente, no se conserva. Sí contamos, en cambio, con una copia del siglo XIV, que permanecerá oculta en este monasterio hasta 1776. Ese monasterio, que no es otro que el de Nuestra Señora del Espino, se encuentra en la pequeña aldea burgalesa de Vivar del Cid, llamada así en honor al campeador, su hijo más insignia. Y el manuscrito mencionado es ese que ha llegado a nuestros días como el más importante cantar de gesta de cuantos haya en España. Es, efectivamente, el cantar de Miócid. Un texto que narra fundamentalmente las peripecias de don Rodrigo y sus huestes, una vez que desterrado de Castilla por el rey Alfonso VI, debe buscar fortuna en otras tierras. Dejaremos de lado las disputas de los expertos sobre si Pérez Abad fue sólo el copista o el autor del poema, cuestión que lleva planteándose desde hace más de medio siglo. Para nuestro objetivo, todo esto carece de importancia. Nosotros nos proponemos recorrer los lugares citados en el cantar que conforman el itinerario llevado a cabo por el Cid en su destierro. Un destierro que obligará al campeador a abandonar sus posesiones en Nibar. En silencio, intensamente llorando, volví a la cabeza. Los estaba mirando. Vio puertas abiertas, batientes sin candados, perchas vacías, sin túnicas de piel ni mantos, sin halcones y sin azores mudados. Esperó mi Ocid, bien y muy mesurado. Gracias a ti, Señor, Padre que estás en lo alto. Esto han tramado contra mí mis enemigos malvados. ¡Gracias! 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 El Rey Alfonso ha prohibido todo tipo de ayuda al Cid. Cuando éste abandona Nibar y llega a la ciudad de Burgos, se encuentra con todas las puertas cerradas. Nadie le asistirá. Mío Cid Ruiz Díaz en Burgos entró. En su compañía hay sesenta pendones. Salían a verlos mujeres y varones. Burgueses y burguesas están en los miradores. Llorando en silencio, tal era su dolor. Por las bocas de todos salía una expresión. ¡Dios! ¡Qué buen vasallo si tuviese buen señor! Tan solo una niña de nueve años se atreverá a dirigirle la palabra. En buena hora ceñiste campeador espada. Nos va vedado el Rey. Anoche llegó su carta. Con el mayor cuidado, fuertemente sellada. No os haremos abrir ni albergaros por nada. So pena de perder los bienes y las casas. Y por si fuera poco, los ojos de la cara. ¡Buen Cid! En el mal de nosotros no ganaréis nada. Que el Señor os ayude y os dé virtudes santas. El Cid cuenta con nueve días de plazo para abandonar el reino. Después de hacerse con dinero tras engañar a dos prestamistas judíos con los famosos cofres repletos de arena y que servirían como garantía de lo prestado, todo esto siempre según el cantar, se dirige a San Pedro de Cardeña para despedirse de su esposa, Doña Jimena, y también de sus dos hijas, Cristina y María, llamadas Elvira y Sol en el pueblo. Esta despedida familiar solo tuvo lugar, según algunos, en la imaginación del poeta, pues son muchos los que creen que Doña Jimena y sus hijas nunca estuvieron aquí. Sin embargo, el guía que nos ha llevado a conocer del monasterio de San Pedro de Cardeña asegura que hay pruebas de que sí estuvieron aquí al menos durante el segundo destierro. Sí es cierto que cuando en 1102 Doña Jimena abandonó Valencia ante la presión de los almorávides, se trajo consigo hasta este monasterio el cuerpo embalsamado de su esposo. Y aquí, tras morir Doña Jimena, descansaron los restos de ambos hasta que, tras diversos avatares, finalmente acabaron en la Catedral de Burgos. El Cid se despide con gran dolor de Doña Jimena y sus hijas. Y así, de hecho, se recogen en el cantar. Llorando en silencio como no habéis visto igual, así se apartan unos de otros como la uña de la carne. Y dejando atrás a su familia en el monasterio de San Pedro de Cardeña, el Cid y sus huestes dan comienzo a la campaña de Lenares. Castejón y Alcalá serán sus primeras conquistas. El campeador salió de la emboscada. Corría hacia Castejón sin falta. Mio Cid Don Rodrigo a la puerta se encaminaba. Los que la defienden, al ver que era atacada, tuvieron miedo y quedó desamparada. Mio Cid Ruy Díaz por la puerta entraba. En la mano trae desnuda la espada. Ganó Castejón con su oro y su plata. Sigue avanzando el Cid por tierras bajo dominio musulmán. Se adentra ahora en el Valle del Jalón, dando lugar a una nueva campaña militar. Finalmente, se hará con la población de Alcocer. Oídme, Álvar Záñez y todos los caballeros. En este castillo, un gran botín tenemos. Los moros yacen muertos, vivos a pocos veros. A los moros y moras, vender no los podemos. Si los descabezamos, nada nos ganaremos. Acojamos los ventos, que el señorío tenemos. Ocuparemos sus casas y de ellos nos serviremos. En Alcocer, el botín es muy abundante. El Cid lo reparte y envía una primera dádiva a su rey, Alfonso VI. Más tarde, el campeador venderá la población a los conquistados, quedando así más liberado para seguir avanzando. Según el poeta, los moros lamentarán la partida del Cid, pues se había portado justamente con ellos. Cuando Mío Cid el castillo fue a dejar, los moros y las moras empezaron a quejar. Ya te vas, Mío Cid. Nuestras oraciones te vayan por delante. Satisfechos quedamos, señor, de tu parte. Les llega el turno ahora a las localidades de Alcañí, Huesa y Montalbá. Estas poblaciones que estamos viendo estaban bajo la protección del Conde de Barcelona, Berenguer Ramón II, motivo por el que este combate al campeón. Saliendo escaldado, claro. Aquí es donde el Cid le gana al Conde su famosa espada, la colada. Allí ganó a colada, que vale más de mil marcos de plata. Allí venció esta batalla, con lo que honró su barba. Alcالا Conde para legs. Fuenta que hará un gigante diario. Com además bien la clave de la ciudad, También Mary de Castillo que volara con presencia Sí. Establissements de entrar en los mundos.